bueno aquí comienza el proceso del café en el vivero lo primero que hacemos es germinar la semilla que todo un proceso de dos meses a los dos meses viene y se colocan en esas fundas donde ustedes la están mirando ahí ya ahí está en forma de mariposita nosotros siempre asociamos nuestras actividades con algún elemento natural mariposita porque fíjate que tienen en la forma de mariposa exactamente entonces ahí comienza ya en la funda el proceso que va a tardar entre cinco y seis meses tú puedes observar que los compañeros le están dando el debido mantenimiento entonces después según va pasando el tiempo va creciendo y va tomando en cuanto a este proceso que ustedes hacen con las matitas de café y demás en desde cuando inicia aquí en este lugar nosotros tenemos más de 20 años produciendo planta y promoviendo la producción de café y unos 10 años que iniciamos haciendo pinino de una manera muy artesanal el procesamiento del grano para ver cómo poco a poco no le vamos saliendo los intermediarios de abajo porque el productor ha sido una desgracia ustedes están de manera independiente que agarramos cosechamos el café y entonces se lo vendemos como materia prima a los procesadores y ellos son los que al final terminan obteniendo la mayor ganancia entonces para evitar eso nosotros poco a poco con muy pocos recursos pero con una decisión exactamente ya estamos procesando una parte por lo menos de nuestra producción perfecto meses me estaba explicando del proceso de la producción que al inicio las pequeñas matitas que uno pudiera verlas en casa y dice que no sabe bien de lo que es pero usted obviamente como productor de café puede identificar cada medida me explicará el proceso si del germinador viene aquí a la funda nosotros decimos fosforito se pone como fosforito y pasa a maripositas se puede ver la matita muy pequeña y cómo va el diseño también de ella exactamente se ponen así alineada en funda solamente de tres o cuatro fundas y dejándole un pasillo en cada medio para que se aireen o sea para que el aire circule y puedan crecer sin grandes dificultades además para corregir por humedad el tema del hongo y ese tipo de cosas y entonces el control de las plagas exactamente también con ellas hacemos mucho énfasis en hacerlo de una manera biológica eso es sólo que nos ha costado un poquito más de sacrificio porque es más costoso entonces el proceso para poder hacerlo con más natural podemos decir no es que sea más costoso hay que dedicarle más tiempo ok es menos costoso pero requiere de más tiempo de más dedicación porque la generalidad lo hace con productos químicos y entonces fue rápido sale costoso porque productos que me cuesta mucho dinero pero de una manera natural coge más tiempo pero al final nosotros estamos contribuyendo con el medio ambiente y con la salud de las personas que eso quería también preguntarle porque se sabe que tanto también con la quemada del café y demás puede afectar al al sector donde nos encontramos pero si ustedes lo están haciendo de esa manera es buscando también la mejoría de los demás que es un punto muy importante y todo el proceso si tú lo haces sin la intervención de productos de agroquímicos desde la gente que trabaja con el café hasta los que terminan al final consumiéndolo vamos a tener garantizado el tema de la salud que para nosotros es fundamental que tiempo nos dijo que nos toman por ejemplo si lo hacemos procesado con utilizando productos químicos cuánto sería y ustedes que les toma más tiempo pues entonces hacia qué tiempo nos extendemos básicamente ya con la tecnología que conocemos no hay gran diferencia antes entonces se siembra ahí que la naturaleza haga su trabajo pero ya no ya hay tecnologías que se pueden utilizar tanto biológica y los tradicionales químicos que no no hay mucha diferencia lo que sí lo biológico requiere cierta atención sabe cierta dedicación porque hay siempre una resistencia el campesino quiere que la mata crezca rápido y comienza a parir rápido y entonces ahí esa es la parte que nos lleva el proceso entonces estamos en que la vemos de forma de mariposita la planta que continúa ya de ahí entonces ellas comienzan a desarrollarse nosotros comenzamos a darle su mantenimiento y pasan a lo que están mirando aquí a ese tamaño ya fíjense que ahí se ven un poco salteadas las plantas porque se ha ido sacando sacando para llevar al campo ya esta planta tienen unos seis meses aquí ya eso están de llevar a las plantaciones de café podemos ver la diferencia dice cuando van creciendo mientras van creciendo un poquito más y así hasta que están desde exactamente si puedes observar ya en la parte central que ya viene esa aquella está como en el medio de la mariposita y este tamaño entonces según van creciendo se va colocando una en una condición que se puede transportar sin dificultad y se van a aprender 100% se recomienda que tengan alrededor de 18 pulgadas de tamaño más o menos 16 18 pulgadas de tamaño que tengan varias cruces de lo que nosotros llamamos varillas o sea varias cruces en el crecimiento para que la siembra sea efectiva después de aquí entonces el paso para que por ejemplo los demás puedan ver el fruto del café como continúa el proceso para llegar a hacia ya de aquí se traslada al campo a las fincas donde se siembra y ahí va a esperar un periodo de dos años dos años y medio para comenzar a producir él está en una producción plena entre tres años tres años y medio más o menos la agricultura allí y principalmente en cultivo perenne siempre hay que tener un poco de paciencia bastante no son cultivos como los vegetales que tú lo siempre a los 45 días ya está se echando el café es una una planta que hay que esperar su tiempecito pero cuando comienza a producir un cultivo perenne que pare todos los años si uno le da el mantenimiento que lleva después de los tres años va a tener una producción continuo pero cómo se llama el café que ustedes producen aquí está mezclado aquí hay en la zona del arábigo está el caturra que es una variedad del arábigo y está el catimor que fue el café que se produjo cuando el ataque del arroyo que tenemos aquí bueno la producción nosotros aquí como decía ahorita que estamos empujando para llevar nuestra producción a una agricultura orgánica entonces este es un modelo de producción de abono orgánico a partir de la lombriz lombriz californiana entonces estamos comenzando haciendo opinión con este tema aquí hacíamos pila de bocacchi sacamos lombriz compost y el liciviado de la lombriz que es como una especie de del abono que van a utilizar para entonces esto no puede ver pero es un producto mira totalmente están ahí todas sí es un modelo de producción de abono extraordinario las lombrices son muy beneficiosas porque aparte de que nos fabrican el abono nosotros le echamos por ejemplo todo eso desperdicio está allí eso está todo hasta la parte de que está siguiendo estas tres piletas se van a llenar de nosotros le echamos aquí los desperdicios de las casas estiércol de los animales todo lo que es biodegradable ya lo descompone se convierte en un sustrato excelente para la fertilización y entonces la lombriz aparte se puede utilizar para para alimentar animales cuando tiene un exceso ya de lombriz y es un negocio como quiera porque se produce el sólido que lo podemos utilizar nosotros y vender los excedentes producimos el líquido o liciviado que es un abono foliar de primerísima calidad probado como uno de los mejores foliados del mundo y nosotros lo utilizamos también pero además sirve para alimentar a los animales y la vendemos también porque hay gente que quieren comprar por ejemplo es mucha la demanda que ustedes tienen tiene su demanda tiene mucha demanda ahora la idea es convertirnos nosotros en autosuficientes para abastecer nuestros nuestros productos de los fertilizantes que se necesitan hay otros otros métodos también de producir abono orgánico que nosotros lo exploramos como el tema del bocacchi el hombre el compostaje a nivel de abonera en las casas hay diferentes modelos pero el de la lombricultura es uno de los mejores y el que les está dando más resultados exacto sí porque tiene diferentes opciones de negocio que bien aparte de que garantiza una producción sana en la en la comida sobre todo si es una plantación de café porque tenemos también otros frutos como los plátanos los guineos aquí bueno porque este es un modelo de producción de asociación de cultivo donde el café es como el rey es el principal el principal cultivo que ustedes tienen y como el café solamente nos genera recursos nos genera ingresos desde septiembre hasta marzo entonces tenemos que cubrir los otros meses con otros productos entonces eso lo estamos desarrollando desde el más o menos 2004 para acá comenzamos con esa ese trabajo de promover la asociación de cultivo con el café anteriormente como ustedes lo hacían era era monocultivo de café y eso también es muy vulnerable porque por ejemplo te sabe que estamos de los ciclones de pronto viene un ciclo y se llevó el café como pasó en el 79 y como pasó en el 98 también con el york y quedamos en el aire porque se nos fue el café sin café pero tú con tres cuatro productos asociados se te puede dañar el café o puede venir una plaga por ejemplo como cuando llegó la roya o las mismas brocas que son han sido enfermedades que nos han atacado bueno me atacó el café pero me quedaron la naranja me quedaron los guineos exactamente por eso es que asociamos el café con otros cultivos estratégicamente no y mientras se produce el café mientras se esperan no sé me había dicho que dura tres años si es para iniciar vamos comiendo guineos claro no y por ejemplo de marzo a septiembre que son los meses más fuertes en las montañas estamos vendiendo guineos permanentemente o sea que esa es una forma también la estrategia que han utilizado es excelente vemos esta plantación ya vemos que aquí tenemos el fruto dentro del café lo puedo quitar aquí verdad que sí ok qué tipo de café es el que ustedes producen aquí este catimor esta variedad porque tú sabes que nosotros fuimos atacados por la arroya una enfermedad catastrófica para la producción de café a nivel nacional y en qué tiempo estamos hablando más o menos de qué sucedió esto a finales de los 90 comenzó la desgracia del café y entonces tuvimos que trabajar pero pero los ataques más fuertes fueron del 2004 más o menos 2012 y ahí para acá en dos hubo que introducir esta variedad de café el proceso es sencillo se siembra como mismo porque sale del vivero se esperan tres años y ya por ejemplo esta es una plantación que tiene alrededor de ocho años esta tiene ocho o sea que está produciendo nosotros la tenemos principalmente para producir semillas para llevarla a ustedes la van clasificando cuando tienen tanto tiempo la utilizan para algo determinado ya exacto aquí por ejemplo en la principal razón de esta pequeña plantación es producir semillas para sembrar en el vivero los excedentes los vendemos la razón principal de esta plantación es producir semillas como un banco de reproducción de semillas el café como tú puedes ver fruto se recolecta uva esas son estas son uvas rojas ya es un café color uva en algunas zonas le dicen café cereza en centroamérica usan nosotros decimos uva para llevarnos allá se recolecta así si me ayuda sería mucho mejor claro gracias por permitirme sí entonces se lleva cuando el café ya está así debe recolectarse así totalmente uva entonces pasa a un proceso que se llama beneficiado húmedo que es el que vamos a ver más adelante es el después de aquí es el primer proceso al que se lleva exactamente al beneficiado húmedo que es donde se le quita la cáscara roja el café ok muy interesante entonces nos dijo que se llamaba el tipo de café que usted produce este catimor de esta variedad cantimos pero tú sabes que aquí básicamente se producía café arábico después evolucionamos un poquito porque se mejoró alcaturra que es una variada evolucionaron con el arábico no se plantearon otro tipo tampoco con el arábico bueno el mismo arábico se le hizo un trabajo para que hubiera un mejoramiento en la producción con el caturra luego el arroyo ataca demasiado a esta doña de café pero como llegó como llegó ese café a sus humanos a las manos de ustedes los productores de aquí en esta variedad de esta variedad bueno el estado comenzó a introducir esta variedad nueva y nos los entregó por ejemplo en el año 2014 y los años 2014 15 y 16 se comenzaron a hacer grandes producciones en viveros de café nosotros incluso le producimos en ese entonces a partir del 16 unas 800 mil plantas al estado para llevar incluso a otras zonas se quedaron en el medio local si dejamos aquí en el medio local y se llevaron para los procesos se han producido muchos millones de plantas ya de estas pero hay zonas donde hay buena altura como en un calito por ejemplo y en la zona de rancho arriba donde todavía queda café del arábico porque mientras más fría mientras más altura es menos susceptible a la plaga y entonces esos compañeros sus productores han podido conservar algunas plantaciones todavía de esas plantaciones tradicionales de café que es el procesado húmedo bueno el beneficiado húmedo como le llamamos consiste en el despulpado del café fermentado y lavado con esta máquina si estamos todos los compactos y que nos echamos café en esa condición y sale ya el grano el grano sale así así sin 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 las cáscaras saca la cara sale por ahí y después está la utilizamos para hacer abono para hacer el abono justo con las lombrices exactamente entonces este beneficio aparte de ser húmedo es un beneficiado ecológico que es un concepto que que hemos defendido también en la zona montañosa porque antes se usaba una cantidad muy alta de agua todo el proceso de despulpa se hace echando agua y esa agua entraba y salía a los cursos ahora lo que hacemos es que almacenamos un poco de agua antes de comenzar ponemos una bomba y entonces vamos con la misma agua reciclando ella la bomba la sube y baja por el sistema de drenaje y vuelve y con la misma agua que comenzamos terminamos entonces ya esa agua se conviene exactamente ese musílago o baba que bota el café cae esa agua llega una pileta y ahí la pasamos a un filtro donde en ese filtro un filtro natural de pedacitos de bambú principalmente que lo hacemos ahí se queda eso musílago y después el agua se va de una manera lenta a los subsuelos estas máquinas ustedes la bueno son fabricadas aquí en el país esta fue fabricada en el perú la fabrica aquí en el país y también se importan de otros países colombia por ejemplo producen muchísimas máquinas si ya producen aquí las están exportando también entonces si aquí se sigue pero ya aquí hay empresas que la fabrican completa con todo lo que necesitamos como ustedes ven claudia sabe mover el café bastante ya me van a contratar aquí se seca el café se le dan 5 o 6 soles dependiendo de la intensidad si no hay problema se puede mover con los pies se puede mover con el rastrillo que tiempo dura el café en este proceso aquí más o menos 5 soles que sean buenos hay que darle aquí entonces cuando se dice que sean buenos los soles que sean buenos es que sean intensos porque si está pasado un día nublado como hoy por ejemplo ya no le va a ser defecto como cuando es un sol bien fuerte entonces necesita por lo menos 5 soles se utilizan los túneles antes lo hacíamos al descubierto pero entonces se llamaba una corredera porque aquí llueve demasiado y cada vez que venía una lluvia había que salir corriendo recolectar pero ahora no es no hay ese problema porque con los túneles aunque llueva se deja regado sin problemas ya nada malo lo recogemos una sola vez parte de las tecnologías que están utilizando para innovar ya en el beneficiados y beneficiados en el almacén los sacos de café ya aquí está el café seco donde vamos a trabajar el proceso de café de descascarado como es el proceso estando aquí en el almacén bueno después que el café ya llega seco al almacén procedemos entonces a hacer una liga homogénea porque vemos que el café de diferentes sectores no lo digamos el tipo de suelos y lo ligamos todos entonces porque lo digamos lo llevamos allá a la descascaradora luego que viene de la descascaradora venimos aquí estamos para hacerle el clasificación de tamaño para que si tienen también cualquier objeto que él sabe que el café siempre como la depuración es una acción para toda la depuración clasificación luego lo llevamos a la mesa donde ahí procedemos a hacer como una selección de sacarle el granito que tiene como enfermo nosotros decimos granos se dan cuenta para poder calificar que un granito está enfermo el color el color muy importante un grano de café negro puede darle un mal sabor a la taza por eso nosotros siempre tratamos de que sea el café como le llaman oro café limpio para comercializar porque entendemos nosotros que si el café o el si el grano está negro pudiera darnos el café más fácil o el color de la textura del café pero es al contrario él se pone negro en la máquina con el tostado muy importante podemos pasar al siguiente paso ok aquí es la selección de granos y para ustedes sacar lo que van los pequeños los grandes donde van donde los colocamos allá colocamos el café grande y luego éste también lo tostamos pero es que si yo tuve esto este pequeño con el grande entonces se me quema el gran el el pequeño primero se quema primero lo tostamos después aparte y lo ligamos los coladores tienen alguna distinción tienen una numeración entre el caos con numeración la 17 que se está a 14 hasta el 18 desde que desde el 14 al 18 son los los volúmenes que manejan para seleccionamos el grano seleccionar el grano eso es fundamental porque si tú tú estás un grano de café mayo 18 con un mayo 14 se va a quemar se quema en el de 14 porque es más pequeño entonces la idea es que sea homogénea y la selección como ustedes pueden ver la máquina no es algo perfecto o que nos va a dejar siempre el granito aunque los más pero granitos enteros granatos enfermos esto hay que hacerlo de manera visual y manual por uno manual tiene que pasar por ese proceso se van sacando entonces el proceso tarda muchísimo aquí qué tiempo tiene que estar aquí el café bueno eso depende de las personas que estén trillando serían de cuatro personas por sección en esta pequeña cantidad es porque si es una ya una producción a grande escala tiene que tener una debo pasar a la máquina luego que el café está seleccionado que ya le hemos sacado el grano que esté enfermo que se yo procedemos a introducirlo en la máquina la máquina tiene que estar previamente calen caliente qué tiempo se le deja 20 a 25 minutos usamos gas para el tostado y usamos electricidad para mover el café este humo que podemos ver no afecta en nada al medio ambiente es el mínimo entonces ya que lo implore checamos la máquina ok por ejemplo la máquina y cuando yo la prendo está aquí el fuego sube cuando esté en 70 70 200 entonces vengo y introduzco el café luego el café vuelve a la máquina baja cuando vuelve y sube ya yo tengo que estar atenta porque se me puede quemar se le puede quemar entonces qué tiempo usted te lo deja aquí esa máquina lo hace en 40 50 minutos 30 libras y que se le va a preguntar que capacidad para 30 libras capacidad para 30 libras aquí lo checamos el café ahí podemos ver el color que queramos si queramos si queramos café entero permítame ver ok hay personas que le gusta el café negro negro hay otros que lo quieren marrón entonces aquí podemos ver el color dependiendo la textura a ustedes le piden de manera directa el tipo de café que quieren tres colores que tipo de tostado que piden generalmente uno nosotros decimos el semi tostado que lo usan para medicina hay uno que es pardo que un café bastante claro la gente la gente la mayoría perfecto ahora yo voy a proceder a sacar ese porque se me puede sacar se me puede quemar a enfriar y aquí que es la que va a mover luego procedo a levantar aquí como ya no voy a costar más por ahora cierro el tanque cierro el tanque entonces saco el café puede estar a esta distancia puede estar a esta distancia ahí está saliendo este es el color general que usamos aquí la gente le encanta ese color si alguien quiere un café más negro pues se lo hacemos eso es a petición del que lo quiera más negro si por ejemplo ese es el color que nosotros usamos los que lo preferimos con leche necesitamos fuerte totalmente claro nosotros le decimos semi tostado ese café básicamente se utiliza para medicina el café tiene un poder de curación increíble entonces hay un intermedio que es el que sale clarito nosotros decimos el pardo y el tostado per se como se le gusta la mayoría de la gente que ya un poco más oscuro entonces eso va a depender también del tipo de la semilla del tamaño no necesariamente el tamaño de la semilla no determina la calidad nosotros diferenciamos el tamaño de la semilla porque no se debe de esto estar juntos si tú tú estás un grano grande con grano pequeño entonces tú vas a perder calidad porque el grano pequeño se quema en lo que está el grande entonces debe ser homogéneo o tú estás todos los grandes juntos o todos los pequeños juntos para tú tener homogeneidad en el tostado perfecto sí entonces ese es el tiempo que tenemos después para el molido no importa se puede mezclar pero en el proceso del tostado debe ser grande con grande mediano con mediano y pequeño con pequeño eso lo determina el tamaño de la malla y en la clasificación como ustedes lo habían mencionado exacto entonces aquí está ya el producto para el mercado nuestro café se llama café natural río yuna ustedes sabrán por qué es río yuna es lo que protegemos con este producto aquí en la montaña queremos que los demás también conozcan el porqué del nombre de su café sí bueno nuestro café se llama río yuna porque el yuna es un símbolo nacional es un ícono de este país porque yuna aparte de que lo aprovechan ocho provincia para acueducto de este país de las provincias más pobladas y riga más del 60% de la producción de arroz tiene una capacidad instalada de más del 60% de la energía hidroeléctrica aparte de todos los demás aprovechamientos que se hacen de este río es el más importante en términos de aprovechamiento del país conocimos exactamente por qué en el cultivo tienen que agregarle otros frutos para que pueda cultivarse de la manera en la que ustedes lo hacen el tipo de la textura que tiene que tener el grano como debe ser y toda su valoración para obtener este producto tan preciado así que nada vamos a seguir produciendo café seguimos produciendo café y nosotros consumiendo claro que sí este café excelente sí muy buen café y no debemos decirlo nosotros sino el que viene exactamente el que viene precisamente por eso ya que lo hemos tomado podemos decir y uno que ha tomado también otros tipos puede decir sí puede diferenciar lo bien que es no a este yo le he hecho una leche mire sí preferiblemente de vaca sí claro perdón 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 yo